¿Qué es la Comisión de Tierra? Los pobladores que van a recibir sus tierras son la familia Inostrosa, la familia Cortés y Figueroa, que son los beneficiarios de esta transferencia por parte de la Dirección de Tierra de la Provincia de Río Negro, luego de una tramitación bastante extensa. En los tres casos hay una particularidad que es la aplicación de un decreto por el cual fue creada una empresa privada que, o se le adjudicó una empresa privada que tiene los derechos por la servidumbre de paso y lo que son los daños que producen allí en la zona petrolera la explotación justamente de hidrocarburífera. Bueno, lo que estamos cuestionando de alguna manera, porque ya ha sido cuestionado también en otras oportunidades por la Defensoría del Pueblo y está en manos de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas la aplicación de esta ley, ya que hasta ahora no sabemos qué se ha hecho con este recurso que supuestamente se ha recaudado. Estamos hablando de cifras importantes, de las cuales el 17% le corresponderían por su participación a esta empresa, cuando en realidad debería ser el propio Estado. Un 50% se le liquida a los beneficiarios que son los pobladores, los superficiarios, y el otro 50% a un supuesto fondo para el desarrollo. Como no podemos constatar la real aplicación de este mecanismo en ningún ámbito administrativo de la provincia, lo que estamos solicitando es que no se incluya la obligatoriedad de la aplicación de este decreto en estas transferencias particularmente y en las futuras que se hagan allí en el Departamento de General Roca. ¿Cuáles son los proyectos de ley que respaldan este tipo de situaciones? Bueno, en primer lugar hay un proyecto de ley que tuvo media sanción, que fue impulsado justamente con relación al dejar sin efecto este decreto del Poder Ejecutivo del año 2005, que crea esta empresa, que son profesionales desde allí de General Roca, profesionales patagónicos, se llama la empresa. Un proyecto de ley que fue impulsado por el legislador Casadei y el actual jefe de policía de la provincia, que era legislador en ese momento de la provincia también, y tuvo media sanción y luego caducó porque no fue tratada en segunda vuelta. Nosotros estamos impulsando un proyecto similar, pero para dejar sin efecto directamente este decreto, junto con la legisladora Orne y el legislador Martín Doñate. Mañana va a tener tratamiento seguramente en alguna de las comisiones, la comisión de inicio es planificación, y bueno, esperemos que de su tratamiento resulte la definitiva sacar de este decreto que es totalmente distorsivo y extorsivo respecto a los pobladores de la zona allí de General Roca.